Bueno, estamos en las oficinas de Coninx. Fui un dirigente de Coninx en el 93. Comenzamos la lucha con Cándido Amador Recinos, por cual fue el líder que obtuvo en su historial, que se sabía sus cinco idiomas de los cinco países. Era un hombre muy excelente con su pelo largo, sus bigotes, sus anteojos verdes, su guitarra. Segundo, que estábamos en Tegucigalpa, cuando fui yo a Tegucigalpa con él, juntamente a un sistema en PRONEA, entonces se llamaba PRONEA de los pueblos indígenas. Después se trató de los pueblos indígenas conociendo el Convenio 169. Yo soy Rolando Desdicho, vivo en la Comunidad de La Laguna, una comunidad muy ancestral. Hay una laguna que ancestralmente está entre cerros. Tiene mucha historia la laguna. Mi abuela murió de 101 años. Ella me contó todo el historial de la laguna y hasta el sol de hoy se fue muy contento porque salimos de la esclavitud de donde vivíamos en la Comunidad de La Laguna. Comenzando una lucha muy dura yo en esa época, huyendo por los terratenientes. Y realmente conoció a la gente. Comencé con 30 familias en la Comunidad de La Laguna, por cual se llegó a negociar en La Laguna 280 manzanas para la Comunidad de La Laguna. De donde hoy la laguna pues ha mejorado con sus proyectos de vivienda, mucho más, ¿verdad? Tienen sus casitas de adobe, de bloque, bueno y sus luchas de cafetales de donde se compró, le compramos al terrateniente. Fue muy dura la lucha pero realmente en ese tiempo fuimos 15 comunidades. Tobu Carrizalón, Corralito, Choncó, Tapesco, Monte Los Negros, Boquelmonte, El Chilar, La Laguna, San Rafael, Barbasco y Cabañas. Esas comunidades realmente fuimos las que comenzamos la lucha en el 93, hasta esta época cuando ya fuimos reconocidos como pueblo indígena, lo fuimos apoyados por los nueve pueblos indígenas. Entonces era una sola confederación de pueblos. Los pueblos autóctonos se llamaban porque era una unión, se unieron para reconocer al pueblo Maestro Ortiz en el 97, el 17 de mayo en Tegucigalpa. Estuvimos 15 días en Tegucigalpa, estuve en la Embajada de Costa Rica pidiendo auxilio por el sistema que aquí no se podía vivir, porque los terratenientes los tenían contra el ganado todas las comunidades indígenas, que no podía ser un sucerco la comunidad porque el terrateniente ordenaba a ir a levantárselo. Entonces realmente hoy en el descubrimiento del convenio 169 de la OIT de donde fue aprobado polonesca de todos los pueblos indígenas, ahí se declara, se hizo la declaratoria con el conocimiento en el 97, el 12 de mayo en Tegucigalpa, llevando 15 comunidades y montando una huelga muy dura por 15 días, muy dura, fue como aprobó el gobierno la declaratoria de los pueblos indígenas en Copán Ruinas y las comunidades indígenas. Y realmente pues hasta ahí los sentimos contentos y entonces fueron reconociendo a los terratenientes y entonces dijeron, ellos no quieren, no son invasores, ellos están peleando deberes y derechos, exigiéndole al gobierno que compre las tierras que se les ha quitado. Y entonces realmente pues se han comprado las tierritas, pero las tierras que fueron, son muy lavables y montañas y Las Vegas los dejaron para ellos. La vida, si el gobierno hubiera comprado Las Vegas, pues tuviéramos un poco más adelantado con lo que es la agricultura, porque hoy en el tiempo el clima y climático realmente no es porque no trabajemos, si no trabajamos pero los ha venido dañando el clima y climático del fenómeno del niño. Entonces allí sembramos las plantas, se secaron aunque se abonen, no podemos sacar lo que es lo necesario, los granos básicos. Se secaron las mil pues este año de regreso, se secaron los frigolares, no es porque no queramos ni con el asunto del café. Oímos que el gobierno manda fondos, pero nosotros como organización realmente no los han aprobado esos fondos. Somos agricultores también, aunque sea poco, pero en las comunidades indígenas tenemos cafetales caje en la mayoría de comunidades. Pero ahorita se perdió de vuelta con la plaga que vino pegando ahorita de la arroya, realmente los dejó barridos los cafetales y esa es gran pérdida para nosotros. Pero el gobierno dice que está dando fondos, pero como todavía no tenemos una asociación de cafetaleros nosotros como indígenas, nos falta hacer eso para llevar la propuesta nosotros al gobierno, como pueblos indígenas directamente una propuesta o alguna institución que los quiera apoyar y ayudarlos, como pueblos indígenas porque se han destruido las fincas de café. Yo tengo nueve tareas de finca y se me fueron secos sinceramente. Entonces realmente estamos ahorita en una crisis en las comunidades altas. Y yo eso es mi historia que vengo y estoy luchando fuertemente ahorita por la división que ha habido, por unos compañeros que han en el tema de carretero, fue la división de consorcio COPAN que tuvo la división con darle dinero a los dirigentes. Y eso lo clamamos como Comisión de Transparencia que soy, soy de la mesa ciudadana también de OCDE, de donde estamos enmarcados, estamos trabajando con LEROP, de donde estamos para que sean escuchadas nuestras peticiones por parte del gobierno y por lo que está pasando en las comunidades indígenas.